Los dos golpes al narcotráfico que dieron las autoridades costarricenses confirman la importancia del trabajo conjunto que se está haciendo en el Pacífico Sur de nuestro país. En el Ministerio de Seguridad Pública le ponen atención a la presencia de personas oriundas del Caribe del país en nuestra zona y que estarían vinculadas a alguna organización delictiva. Es importante mencionar que uno de estos sujetos es vecino del sector de Limón, situación que hemos venido trabajando porque en el Pacífico Sur del país hemos logrado identificar ya varios sujetos con este origen que está bastante distante a la zona y se está desarrollando algún tipo de estructura que ya estamos trabajando para desarticularlas. La colaboración que brindan las autoridades de Estados Unidos propician la detención de embarcaciones de bajo perfil, como fue el caso de las operaciones realizadas durante los últimos días en el sur. En este caso trabaja Fronteras, la Policía de Control de Drogas, patrullaje normal en la zona. El Pacífico Sur tiene características que son aprovechadas por las bandas de crimen organizado, como son las zonas de difícil acceso. Y logra encontrar en un sector conocido como Cuatro Bocas de Sierpe, una embarcación pequeña, abandonada. Al proceder a la revisión de la misma, se localizan paquetes de lo que se presume es droga. Mientras hacían esta labor, escuchan que se acerca otra embarcación en la cual viajan tres sujetos que se están aproximando al lugar donde se localiza la primera lancha. Tres personas comenzaron a descontar prisión preventiva esta semana, vinculadas al transporte ilegal de drogas en el Pacífico Sur.